Ella es Lucila Ruiz, organizadora del segundo hexagonal de fútbol y decidió recordar a su esposo con el deporte que lo apasionaba. A pesar de no conocer mucho sobre la técnica futbolística, aprendió a convocar los clubes que hoy apoyan para que esta iniciativa continúe con su legado. Yo le ayudaba a él en el hexagonal que él hacía, yo era la de la logística y él era la parte deportiva. Carlos Eduardo Gil dejó esta vida terrenal para el año 2019, marcó un arbitraje limpio y alentó a pequeños y grandes deportistas de la ciudad a dar lo mejor. Recuerdos que siguen presentes con este encuentro futbolístico que se celebra en la cancha del barrio La Floresta. Claro, eso es un orgullo y que esto es algo muy bueno para la juventud en el deporte. La segunda fecha arroja a conquistadores liderando la tabla y a Carlos Sainz del mismo equipo como goleador con tres anotaciones. La tercera fecha se disputó en horas de la mañana y el próximo lunes 6 de marzo River Barranca Bermeja se enfrentará a River Santander hacia las 6 y 30 de la tarde. Este hexagonal seguirá su marcha y espera que cada vez los encuentros sean más especiales para recordar al hombre que dejó una huella en la práctica de este deporte.